Hola, muy buenas a todos chicos, que tal como estáis? Soy Rael, integrante del Team Developers y como veis estamos en otro nuevo episodio, en el episodio 2 de Fall Boys Estamos en la tercera ronda, vale, no he podido grabar antes pues porque estaba haciendo pruebas Porque me estaba dando un poquito de fallo y se os veía mal, así que pues he preferido que no se os vea mal y acabamos de caer Pues esto es Team Developers, ya sabéis, hay veces que suceden estas cosas y bueno, como haya, en la tercera ronda hemos quedado pues eso Hemos quedado eliminado, así que vamos a ver que tal la siguiente ronda chicos Estamos en el nivel 29, estamos a puntito pues eso, de subir ahora mismo a nivel 30, tenemos que llegar a nivel 40 Y bueno, ya habéis visto que es cuestión de ponerme a grabar y manquear Llevaba hasta la tercera ronda y lo estaba haciendo muy bien, incluso había pasado una por equipos de la cola, esa de coger la cola por equipos Y íbamos muy bien hasta el momento que me he puesto a grabar y como siempre, manquear un poquito Pero bueno chicos, mañana vamos a estar jugando en directo a Among Us, se llama Among Us o como se llame, Among Us, al juego En el canal de Team Truck Spain, espero que os lo paséis por allí a las 10 de la noche y lo paséis muy bien Y sobre todo disfrutéis con este gameplay, a ver si se nota bien Yo no tengo todas conmigo porque llevamos un par de días sin darle bastante caña Pero espero hacer buenas rondas por lo menos, nos quedamos a, me quedé el otro día a nada, a unos segundos de conseguir la victoria Y... pero unos segundos literal, o sea, uno o dos segundos de conseguir la victoria, la primera victoria en Fall Boys Y sigo sin conseguirla, sigo sin conseguir esa ansiada victoria, aunque también deciros chicos que no le he dado mucha caña últimamente Por eso pues seguramente manqueemos más de lo normal Pero tenemos que llegar a nivel 40 igualmente, así que vamos con el segundo episodio y vamos allá Vamos a darle cerita porque si no, esta la cosa se complica y quedan 26 días Y nos va un poco lagueado donde está toda la gente, pero bueno, no sabemos el porqué Vamos allá Vamos allá, vamos allá, vamos allá A ver, eh, empujad por aquí niños, niños Abre las puertas, abre la puerta He llegado yo, hostia Nada, va un poquito, va un poquito, pues eso No expliquéis el porqué, pero va un poquito mal Va un poquito mal, me está dando problemas el programa de grabación No entiendo porqué, me tocará configurarlo un poquito, pero bueno A ver qué pasa Madre mía, clasificamos, lagueados Clasificamos, sí, clasificamos Sí, clasificamos, lagueados y todo Clasificamos yendo mal Si es que somos, ahora sí que es verdad que, es decir, los puntos damos Porque hemos clasificado, está yendo mal Así que Hemos clasificado la primera yendo como va No digo más Se puede venir la épica Al final chicos, esto es cuestión muchas veces de De suerte, cuestión de De que otros fallen, de que hagan las cosas tú bien O simplemente pues de que se te dé bien Así que Es cuestión de ello chicos Uy, a la del portazo Esta no se me da últimamente muy bien, también os lo aviso Y más con el ordenador así, un poquillo Como está yendo hoy, que está fallando un poquito Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No 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 Os prometo nada Pero vamos a intentar llegar a Pasar de ronda Estas en principio se me daban bien Últimamente se me daban bien Pero conforme va el ordenador Que no el ordenador, es el programa de grabación Pero Conforme va yo ya no sé qué esperar muchachos Así que vamos a ver Vamos allá, vamos allá Sube, baja Baja, 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 baja Eso es Ahí está Al medio, al medio, no Es que me tarda en reaccionar Es que me tarda en reaccionar el ordenador Que le está pasando hoy Manqueamos pero por un fallo del ordenador Esto no puede ser Vamos Tira Tira Ahí Vamos, vamos, vamos Estamos manqueando Vamos No gira Hay veces que no gira Pero qué le pasa Qué le pasa No se No gira a la derecha Madre mía Que hemos clasificado Estamos clasificando Muchachos Como veis Vosotros supongo que en la grabación Estaréis viendo lo mismo que yo Y es que está fallando esto más Que una escopeta de feria Pero el caso es que Por lo menos Pues Estamos clasificando Sorprendentemente Sorprendentemente Estamos clasificando Nos quedan 30 Estamos por la ronda 3 Vamos a la ronda 3 Y espero que sea una facilita Que no sea la de lava Por favor Que se me da No se me da mal últimamente Pero Conforme va hoy el ordenador No me extrañaría Que nos tocase una de esas Y no fuese complicadísimo Me gustaría que fuese una de estas De saltos Lo que pasa es que Las de saltos hoy Conforme Como digo Como reacciona No sé si las tendríamos Todas con nosotros Para pasar de rondas A ver qué nos toca A ver qué nos toca Coge la cola Bueno Por equipos Bueno Digamos que esta No se me da demasiado bien Muchachos Pero Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No es por equipos Por lo menos es por equipos ¿No? Coge la cola O no es por equipos No, no, no No es por equipos O sea Hay que coger una cola Si o si Y en el momento Pues Que llegue al final Esto mirad Una de las cosas es Ponerte a pelear ahora Por una cola Es tontería Yo lo considero tontería O sea Ponerte a pelear ahora A falta de un minuto y medio Por una cola Es Pero totalmente tontería Literal O sea Cuando falten 30 segundos O por ahí Si te peleas por una cola Y ahí si lo considero Pero mientras Vas a coger una cola Te la van a quitar Mirad Aquí hay una Ya la tenemos Nos la van a quitar En breve Ya no la han quitado No ha dado tiempo Ni a ver Donde hay una cola He visto una La he cogido Me la han quitado Así que pelear por una cola A falta de un minuto y medio Es Lutería Hay que pelear Cuando falten 20 o 30 segundos Ahí si O sea Ahora Ahora hay que empezar a correr Ya Ahora hay que empezar a correr Buscar Uno que tenga una cola Que tenemos por aquí debajo Buscar alguno ¿Ves? Como ese que va rodando por ahí Vamos ahí en directo en contrario Vamos a intentar pillarlo Y pa Uff Vamos a ver Es que el problema es esto Ahí Ahí habían dos Se me han escapado Se me escapan Se me escapan Faltan 18 segundos Ahora es cuando hay que coger la cola Ahora es cuando hay que coger la cola Hay que coger la cola Muchachos Es que no veo nada Tío Aquí dentro no se ve nada Ese es el problema 10 9 8 Vamos a quitarle No No puede ser Tío No puede ser Vamos a cagarla Vamos a manquear Vamos a manquear Pero bien manqueado Muchachos Uy no Si la tenía Si la tenía No se la ha cogido Pues eso chicos Vamos a dejar el gameplay por aquí Porque va un poquito más Ya veis que El segundo episodio Pues ha sido un poco manqueando Hemos llegado a la ronda 3 Espero que lo disfrutéis Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis al canal de Team Developer Porque vamos a seguir haciendo cositas Por lo menos divertidas Y gracias a todos Por vuestro apoyo Como siempre Soy Israel Un saludo Y hasta la próxima Adiós